Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Diamante Déjame decirles que si les gustó el video pueden darle click al botón me gusta y suscríbete si es la primera vez Ahora ya tenemos a nuestro equipo 3 al nivel 6 y 2 al nivel 7 Karla y Cerdy Link al nivel 7, Gaby y Mr. M.O. y Garby y Sietena al nivel 6 Ahora en el anterior capítulo nuestro amigo el señor el Don Prisas Mido estuvo en la Academia de Ciudad de Jubileo y le entregamos un mapa y tenemos el otro, había dos mapas en el paquete y él nos entregó uno de los dos y se va dirigiendo a Ciudad Pirita, yo también me voy a dirigir ahí, pero antes voy a hablar con esos dos estudiantes que están por acá Voy a escoger a ella Hace poco que soy amiga de mis Pokémon, no sé si podré hacerlo bien, pero ¿te apetece combatir? Necesito probar las cosas que he aprendido o se me olvidarán Adelante, vamos a saco Vamos a ver Por ahora no he No ha caído ninguno de mis Pokémon, espero estar en racha durante toda la serie A ver si logro Completar Una serie sin poder perder a ningún Pokémon de mi equipo Vamos a ver No Tal vez sea tipo bicho o tipo tierra O cualquiera De esos tipos Menos el El psíquico Fuego, volador Hielo Nada más Ni planta, ni eléctrico, ni agua Son Ya se han descargado un tipo de Pueblo Oculto Vamos a absorber su energía Por lo general los abras son rápidos y con un buen ataque especial Al igual que su línea evolutiva Vamos a absorber la energía a este abra Que pues lo ven Parece como si hubiera dormido todo el rato Vamos Gabi no No caigas por el momento Uy A dos Vamos a absorber La energía de Abraham Y voy a ver si tengo alguna poción o algo por el estilo La vaca sería que sí Voy a curar a Gabi Para que sigamos Atacando a Abla con Absorber Y Absorber Y Absorber Para que al menos Aumente su nivel Ese poder oculto es neutro Vamos a absorber Y le damos la misiabra Absorber Aunque No Aunque me la jugué Me la estoy jugando Ahora sí Ahora sí que voy a cambiar La intimidación Se le resbala a Abla Porque Porque es un atacante especial Y poder oculto es un ataque especial Ya sea Sin importar el tipo A ver Qué tipo de poder oculto es Está claro que no es tipo tierra Placaje Vamos Gabi dice que nada Aguántalo Y Acabamos con Abla Gabi aumenta Nivel 7 Lo cual es genial Aprendí Hidrochorro El que hay muy bien Para los Porque no tipo de juego Y Gabi dice que nada Aumenta Nivel 7 Me preparo mucho Creía que podía ganar Siempre hay alguien mejor ¿Crees que nos habrá salido mejor Esto O Esto Se hubiera Usado alguna poción ¿Quién lo sabe? Lo que sí sé Es que voy a cambiar De Pokémon Al Señor M.O. Listo Asunto Sanjado Mister M.O. Está en el equipo Mister M.O. Bueno No voy a ir a ningún centro Pokémon Por ahora Vamos Asaco Podemos combatir contigo Es la mejor forma de aprender Vamos allá Pokémon Luchamos contra la Araceli Ahora le toca a Joaquín Saca Un abra Un viduf Vamos A ver Cómo me va La caja No es tipo lucha Por favor Mister M.O. ¿Por qué fallas? A ver Si acabamos Con abra No Bueno Tengo que cambiar Muy bien Mister M.O. Ven aquí Tú puedes Carla A ver Qué Cosigueria Está claro Que no es tipo lucha Tampoco Tipo eléctrico Roca O hielo Ni planta Ni bicho Ni planta Ni bicho Ni fantasma Vamos a saco Con ataque rápido M.O. 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 Y Carla Va acabando Con abra Ya que le gana Para caer Y Acabamos con abra Y ganamos A Joaquín Oh vaya Ya está Si amigo Ya está Vaya Esto se te da Genial Y mira Que estudiamos Todos los días Pero no estamos A tu altura Seguro que Tú sabes Usar esta máquina Técnica Mejor que nadie Es toda tuya Por ahora No voy a utilizarla Una máquina técnica O M.O. Contiene un movimiento Pokémon Usando un M.O. Puedes enseñar A un Pokémon Un movimiento Automáticamente Pero no olvides Que una M.E.D. Es de un solo uso Utilízala con cabeza Así lo haré Ahora Vamos a curar Nuestros Pokémon Que ya Han hecho Todo el trabajo Nos vamos Al centro Pokémon Y curamos A nuestro equipo Lo encuentro De la enfermera La enfermera Joy Ya lo sabemos A fondo Ahora Vámonos A donde está La ruta Que nos lleva Siopita Pero antes Aquí viene Este señor A ver A ver Voy a decirte Una cosa Uno Uno no puede No puede ir Por ahí Diciendo Que es Entrenador Si no Tiene un Pokerreloj Eso Lo sabías ¿No? Y también Sabrás Lo que es Un Pokerreloj Espero Vaya Si que eres Un caso Raro Soy El hombre Indicado Para explicártelo Porque yo Inventé El Pokerreloj Además Soy El fabricante Y ahora Estoy en plena Campaña De promoción Para participar Solo tienes Que buscar A tres payasos En Ciudad Jubileo Si los encuentras Te regalaré Un fantástico Pokerreloj De acuerdo Ya Estamos Ya estamos A Ya vamos Son A once Minutos Ahora Aquí tenemos Al primer payaso Hola Soy un Payaso De la compañía Del Pokerreloj Ahí va Mi pregunta ¿Un Pokémon Crece Derrotando a otros Y ganando puntos De experiencia? Por supuesto Por supuesto Bingo Correcto Correctísimo Diría yo Los Pokémon Se hacen Más fuertes Venciendo A otros Pokémon En combate Algunos Incluso Se transforman Y adoptan De una forma Diferente Este cambio Se conoce Como evolución Aquí tienes Te has ganado Un cupón Para el Pokerreloj Hemos Hemos tenido Un cupón A partir de ahora Voy a A ver En cada ciudad Voy a comprar Pokeoleas Hasta Obtener Una Honor Ball Vamos Vamos a ver Cuanto Dinero Tengo 248 Todavía no O simplemente Compro Pokebolas En cada ciudad Vamos a hablar Con el payaso Hola Soy un payaso De la campaña Del Pokerreloj Ahí va mi pregunta ¿Pueden llevar Los objetos Los Pokémon? Bingo Correcto Correctísimo Diría yo Cada uno Puede llevar Un objeto Algunos objetos Son efectivos En cuanto a Los Pokémon Y en combate Un Pokémon Puede comer Vallas Según vayan Necesitándolas Aquí tienes Te has ganado Un cupón Para el Pokerreloj Tenemos El cupón 3 Y ahora Vámonos Con el Tercero Y último Payaso Que está Ahí En la compañía Del Pokerreloj Hola Soy un payaso De la campaña Del Pokerreloj Ahí va mi pregunta Hay distintos Tipos De Pokémon Hay también Distintos tipos De movimiento Por supuesto Bingo Correcto Correctísimo Diría yo Si El tipo De Pokémon Coincide con El tipo De movimiento La efectividad De este movimiento Es mucho mayor Eso se llama Star Aquí tienes Te has ganado Un cupón Para el Pokerreloj Y ya tenemos Todos Pero antes Voy a visitar Este edificio Que resulta ser La compañía Del Pokerreloj A ver Si Cuanto Podré Agregar Más Ah Verdad Que no tengo El Pokerreloj Bueno No pasa nada Vaya Casi 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 Voy para nada Ahora Vamos a hablar Con el sujeto Bien Deja que cuentes Dos cupones Voy a utilizar Este Pokerreloj Uno Dos Y tres Bravo Olé Olé A cambio De esos cupones Te hago entrega De este Pokerreloj Y tengo Un Pokerreloj Azul Mi color favorito Si quieres Puedes añadir Funciones al reloj Para hacerlo Más versátil Toca la pantalla Del Pokerreloj Y curósealo A gusto Y aquí está El Pokerreloj Y mira Pikachu Este es el reloj Digital Que marcan Las Tres y treinta y seis De la tarde Y aquí está Una calculadora El contador De pasos Podría ser Para la crianza O algo Por decirlo Mis Pokémon Están Mis Pokémon Están Que están A full salud Y ahora Nos vamos Ahora sí Pero Aquí Voy por un objeto Por unos objetos Más bien Aquí está Oh Qué Pokémon Tan adorable Ten Dale esta Agarra rápida Una Agarra rápida Viene muy bien Para Pokémon Bastante lentos ¿No te parecía genial Un Pokerreloj Es imprescindible Un entrenador No es nada Sin un Pokerreloj Sencillamente Bueno Encino Encino Claro Vamos a hablar con él Has comprado Alguna Zanabol La tiene el Pokémon La Zanabol Cura inmediatamente Totalmente Al Pokémon Capturado Puedes hacer Lo que combate Enseguida Claro Si ya tienes 6 Pokémon No te serviría mucho Bueno Todavía falta Todavía queda tiempo Ahora Vámonos ¿Para dónde estoy yendo? Ahora Sí Estamos listos Por lo visto Bien Mejor Empiezo Igual no tengo Un movimiento Super efectivo Contra un Pokémon Contra un Pokémon El primer Pokémon Del rival Eh Jonathan Dime Que has mejorado Un montón ¿Yo? ¿Qué cosas Preguntas? Claro Que he mejorado Venga Vamos a echar un combate Sí Segundo combate Contra Mido Contra Aiden Brisas Mido Saca A Starling Y Yo saco A Mister M.O. A ver Si Vamos a Darle El ataque Primero que todo Ya nos han bajado Mucho Por la habilidad Simple Bajones Bajones Por bajones Vamos a ver No te confíes Criatura Esto no ha acabado Todavía Vamos a bajarle El ataque Uy Eso debió Doler Y como se ha tocado Voy a cambiarlo Por La P7A Para que le bajen El ataque físico El ataque físico Intimidamos Starling Ya tiene más Ataque más bajado Que Kevin Pokémon Dos Grunios De Bidus Más una Intimidación De Garby 7A Y le damos Un placaje De bueno Vamos a Tirarle Malicioso Para bajarle De la defensa Aunque Se ve Podría Hacer una Perdida De tiempo Una Gastadera De tiempo Y de Paso Cambiamos Sé Que Estará Está Full De vida Pero Tenemos A Starling Contra Starling Vamos Con Ataque Rápido Nos Va Bajando El Ataque Poco A poco Los Peces De Mi Pokémon Están Bajo Puede Que Sea Un Combate Reñido Puede Que Si Como Pueda Que No Muy Bien Carla Regresa Ahí La Bichetena Adelante Pájale El Ataque A Starling Vas Pameándome Gruñido A toda Hora Vamos A tirarle Malicioso Y Cambiamos Ahora Están Menos Dos De Defensa Así Que Vamos A Cambiarlo A Carla Y Que Carla A Ver Si Acaba Con Starling O No Ataque Rápido Ataque Rápido Eso No Lo Salvará Por Su Defensa Bajada Y Como No Lo Salvará Es Macho Starling Contra Starling Y Mi Starling Le Gana Al Starling Del Rival Carla Le Gana Al Starling Ya Que Le Hemos Bajado La Defensa Y Listo Cae Y Le Hicimos Poco Daño Debido A La Intimidación Y A Un Par De Gruñidos Un Par De Intimidaciones Y Un Par De Gruñidos Que Lancé Intimidaciones De Garby Y Gruñidos De Mister M.O. Y Carla Aumenta Nivel 8 Genial No Mido Saca Pitlop Vamos A Lanzarle Gruñido Para Tropear El Ataque Uno Voy A Cambiar A Gaby Le Bajamos Un Ataque Y Ya Lo Co Es Suficiente Un Ataque Así Es Ahora Vamos A Absorber Me Resbala A Gaby Le Resbala Se Gruñido Tuyo Pitlop Porque Atacamos Por Especial muy eficaz pero pero es muy está muy débil todavía nos quita un poquitico de vida por gracias al niño de carla bajamos los puntos de salud del oponente poco poquito a poquito suavecito y vamos a ver si es suficiente si ya está suficiente para caer los peces de mi pokemon están bajos puede que sea un combate venido bueno absorber a ver si acabamos con piplot o no no bueno se le activó el torrente pero no ataca con ataques de tipo de agua porque sabe que no son muy eficaces contra gaby y cayó de un punto tóxico en envenenamiento derrotó a piplot y gaby aumenta el nivel 8 genial buen trabajo gaby y carla también buen trabajo que ha pasado he perdido para que preguntas y ya sabe la respuesta como he podido perder como he perdido como es posible sabes pues sabes que te digo que esta es la última vez que pierdo como digas porque yo voy a ser el entrenador más duro del mundo ya verás y tengo que empezar por ir al gimnasio pirita y yo voy a llegar muy bien preparado que así sea amigo uy mira cuánto llegué vamos bueno ya va siendo hora de dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si gustó pueden darle clic al botón me gusta acá o si es la primera vez que es un vídeo suscríbete su vídeo todos los días de acuerdo a horario mi canal antes de este mes pueden verles saludos a steve benito mati 309 carla velázquez oscar lagos miguel ángel gamer clásico garby 7 da historia del terror con un con willy y machu y un gamer muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau chau